Pasándome en preguntas muy sencillas, vinculadas con el espacio que habitamos, con la casa, con los espacios de vecindad, con las relaciones entre vecinos y con cómo gestionamos nuestra vida cotidiana, una serie de preguntas para dejar ver cuáles son los valores sobre los que fundamentalmente nos movemos en el día a día y cómo realmente, por qué no establecer otro tipo de estrategias cotidianas y de relaciones, de apoyo mutuo, que posibiliten otra casa, otro barrio, otra ciudad posible. Y en este sentido articulamos las distintas escalas de casa, comunidad, vecindad y barrio. Y también articulamos las distintas líneas de lo social, lo ambiental y lo arquitectónico. Pues hay una perspectiva también que incorporamos para nosotros fundamental, que en el fondo es la ciudad para las personas, pero que tiene una perspectiva de género en el sentido de que, bueno, pues realmente la ciudad ha estado pensado desde un perfil social, digamos, de hombre masculino en edad, digamos, de trabajar, pero y donde lo productivo ha sido como lo importante y se ha diseñado la ciudad y se ha diseñado el espacio teniendo en cuenta esos usos. Pero, digamos, todo el espacio de cuidados y reproductivo ha estado como en segundo plano, que además ha repercutido en que se ha invisibilizado una serie de tareas que tradicionalmente y desgraciadamente aún todavía sigue haciendo la mujer, ¿no? Cada vez más creo que las propuestas tienen que venir desde ámbitos multidisciplinares. O sea, ni los arquitectos, las arquitectas solas no vamos a diseñar la ciudad. Es decir, el fondo es un discurso como que yo... Hablan de espacios, o sea, los arquitectos, nosotros no hemos creído que somos los únicos que sabemos de los espacios, ¿no? Y en este sentido no es así. La gente vive espacios, todos sabemos mucho de los espacios y de los espacios que vivimos. Y digamos que las personas que trabajan, por ejemplo, el tema de la inclusión y el tema del acceso a la vivienda, viven toda esa parte de la cual yo me alimento para proponer otras estrategias urbanas, para diseñar un espacio, ¿no? Una de las cosas que hemos vivido en nuestros cuerpos es, bueno, que el espacio ha tenido un papel relevante que nos han metido en nuestra casa, ¿no? Entonces, esto, bueno, ha generado otro tipo de relaciones entre las personas, pero también nos ha hecho como sentir el espacio que tenemos o no tenemos o las carencias que tenemos o las desigualdades que tenemos muchísimo mayor, ¿no?